El Círculo de Ajedrez de Villa Martelli celebró su 58º aniversario con una cena a la que se acoplaron los intendentes de Vicente López, Jorge Macri y de San Isidro Gustavo Pose, el presidente Mario Petrucci y distinguidos invitados, que también fueron distinguidos en lo que tiene que ver con la premiación, así se referían al hecho. Eso lo que veremos en este espíritu que viene este club. Así como nosotros, hoy le invitamos a Enrique García que venga, porque hizo muchas cosas por nosotros, muchísimos años de afinidad y también de amistad con Enrique García. También hay que decir que García que no pudo ir o no quiso. En cuanto a la intentada, le invitamos a Jorge Zabatini, que es el externo del intendente, a los eventos que hacíamos. Hicimos un evento importante también con Carlos López, con Lópezito, que recibió el intendente en el 64, con Cámara. Y ya teníamos 80 y pico de años, le invitamos a esta gestión a querer dar unos premios. Y Carlos López, teníamos 80 y pico de años, hacía 27 años que el huérfektor lo había sacado del poder. Y lo dijo, la pre-institución, que nos hace un torneo homenaje de que yo que fui intendente. Y me acuerdo que en el libro de actas, perdido del club, aparecía que nos llevó un dinero para hacer la primera cosa del nuevo club, que estamos todavía en la sociedad de fomento y llamar tele, y le ha hecho un subsidio, abeniguábamos que este antiguo, fue que lo llamábamos por el hijo, por la mujer, a querer. Nosotros, una política que hacemos todos con todos, no hay que acaleir partidismos ni mezquindades. San Isidro, al momento del retorno de la democracia, intentó, cuando mi padre era intendente, llevar el alférez a todas las escuelas. Y no fue fácil. Y después nació otra etapa. No era fácil llevar el docente a la educación regular. Y más en aquellos años que todavía no existía el avance que hay hoy. Que, por ejemplo, nosotros estamos en un lugar, que es en un lugar de educación regular. Lo que hablábamos recién con Jorge Macri, es decir, esta es una escuela municipal. Y desde acá es donde se valia hacia todo el resto. Nosotros, entonces, lo que tuvimos la oportunidad, apenas cuando yo proclamaba a ser intendente, y lo conocimos a Mario, y lo conocimos en el centro de Villa Martell, y lo que hoy sabía, sabía todo el mundo, pero ahí encontramos un paraguas donde poder nosotros reparar el desarrollo del ajedrez, no tener que estar con algo tan difícil y que no sabíamos cómo llevar adelante, que era la cuestión de la educación regular en las escuelas, porque a su vez le quitábamos tiempo en las escuelas, porque nosotros con los talleres extracrogramáticos teníamos el tema de otras, no estábamos... Había cambiado todo. Había una exigencia muy fuerte respecto a la enseñanza de la informática, del idioma, del tercer tracer de arte. Y lo cierto es que todos los centros de ajedrez y todo lo que hace el municipio, y el hecho de que el municipio pueda hacer un capítulo en la Liga Nacional en estos últimos años, nos permitió crecer. Entonces, la verdad es que alguna de las cosas que uno siempre recomienda es poder invitar a las cosas buenas, poder juntarse con los que son mejores que uno, aprender de ellos, y esta es la razón por la cual nosotros en San Isidro, con muchísima humildad, pero con mucha alegría, lo que decimos es que este centro es nuestro parámetro. Así que, si ustedes creen, sí creen. Yo solo les quiero decir que acá descubrí y estamos construyendo esto que Mario bien señaló, que es la fe y la amistad. Y la posibilidad de que la amistad no sea radicada de las relaciones. Estamos viviendo unos años en que parece ser que la cuestión del afecto debe ser radicada de las relaciones políticas. Las relaciones, el afecto son, a mi modo de ver, la cuestión más importante que nos puede unir a todos nosotros. Y este es el compromiso de esta reunión que tenemos con Mario y con todos los amigos que estamos celebrando esta noche. Nada más. Es un placer para mí recibir esta taqueta que es el nombre de Alejandro y del gobernador que realmente hemos sido invitados ya por Mario allá por el 2004. Y nosotros sabemos que este es un lugar plural y más allá de las vicisitudes políticas que se fueron dando decidimos ser parte de este proyecto. No nos amedrenta la situación política, no cultural, al contrario, para nosotros está muy bien que por delante estén los chicos, la inclusión, el desarrollo, porque antes de ser funcionarios somos militantes. Es un orgullo estar hoy acá. Creo que la tarea de a quienes nos toca gobernar en la categoría que sea se hace mucho más fácil cuando hay instituciones que trabajan seriamente. Uno simplemente tiene que adorar un poquito y todo rinde, todo se nota, todo llega. Y me parece que es una tarea importante en siempre intentar identificar y defender a las instituciones valiosas como es el círculo. Y como dije en el video dos veces, me hizo repetirlo, por suerte el licencioso es que esto es ya una política de Estado y no tiene que ver con un color político sino que toda la sociedad y todos los sectores políticos y esto se ha manifestado en el Consejo Deliberante más de una vez, han abrazado lo que desde el círculo de la escuela se lleva adelante. Y nosotros vamos a seguir trabajando en ese mismo sentido y es muy valioso que otros gobiernos valoren lo mismo porque entonces esa política de Estado rompe fronteras y abraza a otros chicos, a otros deportistas, a algunos que se encuentran con el ajedrez durante un tiempo y es parte de su formación y otros que la abrazan en una verdadera competencia como parte de una formación y evolución. Para todos ellos esta institución pasa de campo a huella y nosotros vamos a estar tratando de dar una mano para que esa huella continúe como corresponde desde el gobierno municipal. Y como reflexión final una sensación encontrada, lamentar que todavía sorprenda que las diferencias pueden confiar ojalá un día sea normal que el pensar distinto sea fuerte. Gracias.